faltan cuatro partidos y depende de nosotros si ganamos cuatro partidos estamos en la final entonces el grupo está bien se siente motivado, sabemos lo que nos jugamos presión siempre va a estar y es mejor jugar con presión que sin presión yo siento que tenemos un muy buen grupo un grupo unido no somos de redes sociales porque nosotros sabemos que el hincha nacional nos apoya en las buenas y en las malas y no estamos en las malas es que esto no se ha acabado depende de nosotros, quedan cuatro partidos si sabemos que llevamos varias fechas sin ganar pero mañana podemos cambiar el rumbo de esta historia y ganar entonces depende de nosotros nosotros sabemos la obligación que tenemos cada quien está comprometido con con el club con cada uno por lo que vos decís que han pasado muchos años pero pero es que esto no se ha acabado tal vez te diría otra cosa si si ya se han acabado los cuadrangulares pero pero depende de nosotros nos vemos nos vemos Gracias.